Música 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 Álvaro Venga desperta Venga que te va a correr Venga Venga Música Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi padre es taxista. Cuando hay tráfico, pues no sé lo que puede tardar, pero cuando no hay tráfico, tardamos 20 minutos. Luego, cuando te recoja, Leire, no busques este coche, busca el mío, que este se lo tenemos que dejar a mami para que pueda entrar a Madrid, ¿vale? Sí. Voy a un colegio que está en Guadarrama y me lleva todas las mañanas mi padre en coche, y tardamos, pues, 15 minutos. ¿Nos habrán dejado nuestro sitio? Esperemos. Tenemos dos coches. Mi madre necesita el coche eléctrico para ir a su trabajo porque está muy lejos en Madrid. Para ir por el busbao y eso, pues le viene muy bien. Para utilizar un coche eléctrico puro es imprescindible tener una aplicación que te permita saber dónde, cuándo y cómo puedes recargar. Yo siempre me suelo, para ir al colegio, me suelo levantar sobre las seis y media por ahí, porque yo estudio en Málaga. Estoy haciendo un grado de peluquería estética. Mi madre siempre mete prisas para llegar pronto porque, como trabaja en mi colegio, tiene que fichar como mucho y 25, y a veces llegamos ahí 30. Terminamos a las 10 y 15, y nos vamos al patio. Después del patio subimos a las 10 y 45, y después terminamos a las 12 y cuarto, y me recoge mi abuelo. Las personas que tienen movilidad reducida se nos complica la vida. No están las cosas adaptadas ni, vamos, y todavía queda mucho por hacer, ¿no? Pero sí que necesitaríamos una app que nos facilitara el poder encontrar una plaza de aparcamiento o el poder dirigirte a unas rutas más cortas o de fácil acceso también. ¡Ponte bien la mano, eh! Me operaron en Madrid y ahora estoy recuperando movilidad. Unas veces me toca en el Hospital Costa del Sol y otras veces me toca en el Centro de Cuidados Paliativos de CUDECA. Tengo una hermana que se llama Leire, que es dos años mayor que yo, aunque más bajita, pero no pasa nada. Antes tenían que llevarla a mis padres todo el rato porque siempre quería ir a Hípica porque le gusta mucho. Entonces lo que hizo mi padre fue comprar la bici eléctrica y así la podíamos usar para bastantes cosas porque funcionan muy bien y son muy fáciles de usar y son muy útiles. Hacemos, pues, 1.300 kilómetros. Tres días que hacemos 210 kilómetros y otros días que hacemos. Los dos, pues, hacemos 160. O sea, muchísimo. Hacía ballet, hacía tenis, tocaba el piano. Y ahora, pues, estoy retomando todo. El ballet no, porque no voy ahora, pero voy al tenis y también estoy otra vez con el piano, retomando. Retomándolo todo. Yo es que como estoy todo el día en la calle veo muchos accidentes. Tendrán que cambiar muchas cosas que conocemos hoy en día. Incluso los coches se conectarán unos con otros y sabrá cuándo un coche va a torcer antes de que tu coche tuerza. Y los vehículos nos llevarán a los destinos que queramos. De hecho, mi profesión desaparecerá porque no tendrá sentido que una persona conduzca un coche. Sobre todo cuando existe el 5G y todos los coches estén interconectados, entonces la realidad es que muy probablemente sea más seguro ir en un coche autónomo que en un coche no autónomo. Después de salir del colegio, siempre coincide que tengo cosas que hacer extraescolares todos los días y pues pienso que me da tiempo. Y si yo digo que me da tiempo, pues me da tiempo. Y voy a gimnasia rítmica o a golf y estudio entre medias. Hago seis días a la semana gimnasia, llego a las cinco y media y acabo a las ocho y media. Hoy es lunes. Puedes hacer el potro, practicar para competiciones, hacer ejercicios de fuerza, de flexibilidad y esas cosas. Quiero vivir en un sitio donde no me resulte innecesario ir en coche. Intentaré vivir en un lugar que esté cerca de otras zonas y de todo lo que quiera hacer. y pues intentaré ir en bicicleta lo más normal yo creo. Estoy súper orgullosa de Patricia porque además que ella cada día se pone una meta y va por ella y hasta que no la consigue no para. Y tiene una fuerza increíble. Estas vidas son sólo una pequeña muestra del gran mosaico de la movilidad actual. No tenemos todas las respuestas al gran desafío de la movilidad para las futuras generaciones. Pero sí sabemos que tendrán que ser más flexibles, más interconectadas, más seguras y más limpias. El reto está por delante. Como lo abordemos, determinará nuestro futuro y el del planeta. Hola. 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 Hola.